Un helado nunca cae mal en temporada de primavera y de verano, así lo aseguran salmantinos amantes de este refrescante producto natural creado de forma casera por los emprendedores locales. Prueba de la gran demanda que posee este rico alimento congelado y en su mayoría dulce, son la cantidad de salmantinos emprendedores que a diario salen a las calles y se paran afuera de las escuelas con su triciclo, ofertando variedad de presentaciones, precios y sabores en donde se le puede agregar ingredientes extras como lo son el chocolate y el chamoy dependiendo cual sea el caso. En este sentido, productores de nieve artesanal esperan pronto pudiera volver a realizarse la conocida como la Feria de la Nieve, en donde decenas de expositores de Salamanca y de municipios vecinos se instalaron en el Ecoparque los días 13 y 14 de agosto del año 2022, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, antes de que un grupo de ambientalistas con tintes políticos ingresara un amparo, lo que prohibiría realizar eventos a la administración actual. De acuerdo con el presidente de Salamanca, este amparo ya tuvo resolución y esta serie de eventos podrían volver a realizarse, pues la mencionada Feria era un deleite al paladar y un apoyo al comercio. Informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Gaza Corona.